Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un tapado de cejas es un vídeo que ya tengo grabado pero bueno lo he actualizado ahora con estos maquillajes de Halloween creo que en esta época viene fenomenal para hacer el tipo de maquillajes que estáis viendo así que os dejo con el paso a paso y espero que os guste voy aplicando el mastic por pequeños trozos, yo tengo la ceja muy pequeñita y lo que hago es dividirlo en tres entonces empiezo por el primer trocito que sería este he echado tanto hacia la derecha como hacia la izquierda para también aplicarlo contra pelo y ahora lo que hago es ir levantando el pelo hacia arriba el mastic se va activando poquito a poco y una vez tengo más o menos todo hacia arriba con la espátula aplasto y deslizo hacia arriba voy haciendo curva para quedarme en la espátula con el pegamento sobrante ese pegamento sobrante lo vuelvo a aplicar por encima paso al segundo trocito cuanto más pelo tengáis en las cejas y más cantidad pues dividiré en más trocitos aplico hacia la derecha para que se aplique por encima del pelo y a contra pelo también de nuevo voy levantando hacia arriba los pelitos aplasto y voy levantando hacia arriba voy despacito y con suavidad porque nos podemos arrancar los pelos de la ceja y al trocito que me queda lo mismo hacia la derecha, hacia la izquierda a contra pelo voy separando y subiendo cuanto más separaditos queden mejor porque luego quedará la piel maciza hasta la derecha creo que ya todo el pelo hacia arriba y pegado está completamente liso mire la otra ceja que tiene su volumen de pelo y esto está completamente pegado a la piel de esta manera ahora ya todos los maquillajes que aplicamos encima pues se puede recrear muchísimo mejor un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente paso es retirar los restos de pegamento, no sé si podéis apreciar que brilla la piel en esa zona, un poco súper colorada, hay que retirar el pegamento que brilla, entonces lo vamos a hacer con un bastoncito y con alcohol. Con cuidado de no tocar las puntas del pelo porque si no se va a despegar, el alcohol, o sea, el pegamento Mastic tiene una base de alcohol por lo que se retira con alcohol. Voy con cuidadito entre pelo, quitando todos los restos que hayan podido quedar, para que luego no nos modifique el maquillaje ni la carne artificial que vamos a aplicar ahora encima. La espátula también la limpiamos con una toallita húmeda impregnada con un poquito de alcohol porque la vamos a utilizar también ahora para aplicar la carne artificial. La carne artificial se aplica para que toda la rugosidad que queda, a pesar de que está muy estirada el pelo, queda una rugosidad digamos entre los pelos, hay huecos. Y entonces lo que quiero es que quede totalmente liso para que después no se note ni un solo pelo en el maquillaje. Entonces voy cogiendo pequeñas cantidades de carne artificial y lo voy aplicando para que no queden esos huecos. A poquitos, esto es como lo más entretenido y lo más tedioso, pero luego se queda fenomenal. ¡Gracias! Vais pasando el dedo por encima y vais viendo pues donde todavía queda rugosidad de pelo y donde ya se ha quedado lisito. Lo veis ahí con el reflejo, mientras que este todavía tiene ahí toda la rugosidad del pelo. Como la carne artificial es un producto graso, para quitar también todo el borde de alrededor que nos haya quedado con exceso, utilizaríamos o bien un bastoncillo impregnado en aceite desmaquillante para que el aceite sea el que disuelva la carne. O yo voy a pasar a usar directamente una toallita húmeda y con cuidadito voy a retirar todos los bordes. Depende del maquillaje que vayáis a hacer. Si vais a tapar con color carne y vais a hacer una ceja nueva, simular una ceja más alta, bueno pues para un maquillaje de drag queen o cualquier cosa que vayáis a hacer haciendo una ceja nueva. Sí que os recomiendo que lo hagáis todo lo más pulcro posible para que no se note nada. En este caso como lo que voy a hacer hoy que me estoy tapando las cejas es un maquillaje de caracterización, pues tampoco necesito algo súper exacto. Entonces con la toallita húmeda a mí me sirve. Y así quedaría lo que es la base del tapado de cejas. Como os comentaba, dependiendo del maquillaje que vayáis a hacer después, si lo que vais a hacer es simular el tono de la piel, os recomiendo que tapéis lo que es el color de pelo con un blanco, con un tono hueso o un tono incluso amarillento. Después ya aplicaríais el maquillaje encima, selláis y maquilláis normalmente. Todo con grasos, con maquillajes grasos quedaría fenomenal, tipo pan stick, que es lo que suelo utilizar yo. Y si lo que vais a hacer es un maquillaje de caracterización, yo el maquillaje que me voy a hacer hoy por ejemplo va a ser gris después. Entonces no me hace falta tapar la oscuridad de la ceja, porque no se va a ver, va a ser todo gris. Los productos que yo utilizo, bueno los podéis utilizar en tiendas tipo burlesque, o sea los podéis encontrar en tiendas tipo burlesque en Madrid. Lovel, o sea tiendas de maquillaje profesional o por ebay, buscáis por internet y seguro que lo encontráis. El pegamento que he utilizado es el mastic de la Ocrom. La carne artificial que yo he utilizado, bueno estaba compré en Londres, pero podéis utilizar también la de la Ocrom o la de Ben Nye, es muy buena también, lo que prefiráis. Esta espátula es de una tienda de Bellas Artes, que veis que termina así en punta, tiene forma de rombo. Los bastoncillos pues normal, el alcohol, este es del Mercadona, las toallitas estas son del Carrefour. Y como os digo pues el maquillaje posterior, o bien aquacolor, un par stick, cremosos, lo que vayáis a utilizar. Este ha sido el vídeo de hoy para aprender a tapar las cejas, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!